¿Vamos? ¿Sí? Vamos a ver. A pesar de que en la vida real hayan pasado 13 años desde Buscando a Nemo, en esta tardía secuela titulada Buscando a Dory, solo han pasado unos meses desde que el pequeño pez fuese capturado por un buzo. Ahora la aventura se centrará en la amnésica Dory, que iniciará un viaje a lo largo de toda la costa de California para intentar encontrarse con su familia. A veces quisiera que Alma fuera una persona normal. Alma es una coproducción de nuestro país con Chile y tiene el familiar rostro de Nicolás Cabré en el rol protagónico. Interpreta a un argentino que se enamora de una joven que sufre un trastorno bipolar y que acaba de separarse. No se abandona un éxito es una premisa seguida religiosamente en el mundo del espectáculo. Por eso, después de que la original recaudara 270 millones de dólares en todo el mundo, llega Buenos Vecinos 2. Ahora la atribulada pareja se muda junto a una casa de fraternidad universitaria de chicas, donde se hacen fiestas continuamente. Su existencia se convertirá en un infierno. Una apuesta de terror nacional. El eslabón podrido está ambientada en un pueblito aislado de unas pocas casas. Allí, una prostituta enfrenta una peligrosa profecía. Si se acuesta con todos los vecinos, morirá. Desde Francia llega Nuestras Mujeres, versión cinematográfica de la obra que actualmente representan en teatro Franchella, Marrale y Puig. La historia es la misma. Tres viejos amigos han quedado para jugar la partida de cartas habitual. Sin embargo, uno de ellos se retrasa inexplicablemente. Tiene una buena razón. Ha asesinado a su mujer. De Italia llega Historias napolitanas. Tres capítulos cuentan las vivencias de tres generaciones perdidas en la jungla de Bagnoli, un barrio populoso de la gran ciudad de Nápoles.